... Actor, director y productor de talla mundial... ...cuya belleza lo alzó a lo más alto de la rentabilidad en taquilla. No era un sueño, tenía a Paul Newman delante de mí. Con una vida tras las cámaras mucho más destacable que su carrera ante ellas. Francamente, era una persona digna de haber ganado el Premio Nobel de la Paz por su labor. Es una gran pérdida, era todo un símbolo, el espejo en el que todos deberíamos mirarnos. He sido una persona muy afortunada. A continuación, en Biography, la asombrosa vida y obra de Paul Newman. Paul Newman Durante los 55 años que duró su carrera, Paul Newman tuvo la receta única del éxito. Sus atractivos ojos azules le hicieron famoso. Con la irreverencia de un gran ufo. Y un toque de descaro propio del superviviente. Incluso después de cumplir los 80, Jamás dejó de embarcarse en nuevos retos. Es de esas personas que solo valora lo que le cuesta trabajo conseguir. Su último papel para la televisión lo interpretó en 2005, en Empire Falls. El personaje tenía mucho fondo, era astuto y con esa cara oculta. No tuve que improvisar nada. Y en 2006 puso voz a un personaje de la magnífica película de dibujos animados Cars. Un mundo con el que estaba muy familiarizado gracias a sus 40 años como profesional de las carreras de coches. Piensas, si no se te saldrá el corazón por la boca o por cualquier otro sitio. Hay que añadir su próspera labor con la marca de productos alimenticios. La salsa para espagueti recauda más que mis películas. La marca Newman's Owns lleva su cara y su nombre, y eso lo hacía sentirse responsable. Probaba todos los productos. Bajo su propia decisión, Newman's Owns dona todas sus ganancias a un sinfín de causas benéficas, es decir, más de 200 millones de euros. Supongo que para él fue una bendición poder llevar a cabo esa obra. En ese sentido es un bendito. Cuando Newman falleció a los 83 años, en septiembre de 2008, se despidió habiendo vivido plenamente. Paul Newman se convirtió en la admirable personificación de lo que todos esperamos de un hombre. Reúne en su persona esa primitiva fuerza masculina acompañada de nobleza y de inteligencia. Son demasiadas cosas las que consiguió Newman en una sola vida. La historia de Paul Leonard Newman empieza el 26 de enero de 1925. Segundo hijo de Arthur y Teresa Newman. Paul y su hermano mayor, Arthur Jr., crecieron en el acogedor barrio residencial de Shaker Haves, a las afueras de Cleveland, Ohio. El paradigma del estadounidense Paul Newman se crió en una familia formada por un padre judío y una madre eslava. Su padre pertenecía a una familia judeo-alemana. Junto con su hermano Joe, regentaban en Cleveland la empresa Newman Star, un próspero negocio. Era la tienda de artículos deportivos más grande desde Chicago a Nueva York. En la familia todo el mundo suponía que los hijos seguirían con el negocio. Pero la madre de Paul, una emigrante de lo que hoy es Eslovaquia, albergaba expectativas distintas para su hijo menor. A los siete años, Paul interpreta un bufón de la corte en una producción escolar de Robin Hood. Para su padre el teatro era una pérdida de energía. Sin embargo, Teresa ve a mucho glamour. Paul Newman no era en absoluto consciente de la mirada tan enigmática y penetrante que poseía. Era la persona menos engreída que he conocido. Paul empezó a trabajar siendo un adolescente. Trabajaba los fines de semana y los festivos en Newman Stern. Empezaba antes y terminaba después que los demás empleados y cobraba menos. Paul fue un estudiante dentro de la media. Apasionado por el fútbol americano, pero sin demasiada corpulencia aún, siguió actuando como alternativa. Al cumplir los 18 años después de graduarse en el instituto, se alistó en la marina. 1943. La Segunda Guerra Mundial asolaba a Europa y el Pacífico. Paul fue requerido para servir en las fuerzas aéreas de la marina estadounidense. Quería ser piloto, pero descubrieron que no distinguía bien los colores, así que tuvo que resignarse. Alternativamente sirvió como operador de radio y artillero de cola, formando parte de la tripulación de los torpederos de la marina del Pacífico Sur. Un día, su escuadrón le asignaron la misión de volar desde un arrecife hasta un portaaviones. Sin embargo, Newman no participó porque su piloto padecía dolor de oídos y no pudo volar. El portaaviones en el que aterrizó su escuadrón sufrió el ataque kamikaze más violento del enfrentamiento en el Pacífico. Prácticamente toda su unidad murió. ¿Qué conclusión se puede extraer? Solo que fue cuestión de suerte. Todo el tiempo que vivió después de aquello fue, según él, un auténtico regalo. Después de la guerra, Paul Newman volvió a casa. A los 21 años solicitó plaza en la Canyon College de Ohio, asociada a la Ley de Ayuda a los Veteranos de Guerra. En su solicitud escribió que quería dedicarse al comercio al pormenor. En ningún momento mencionó su posible vocación de actor. En la Armada, Paul ganó la corpulencia que le faltaba para jugar al fútbol y se incorporó al equipo de Canyon como linebacker de reserva. Pero una noche después del entrenamiento se vio envuelto en problemas. Hubo una pelea y todos acabamos implicados. Algunos resultamos heridos y me echaron del equipo. Me quedé sin nada que hacer y eso terminó de empujarme hacia el mundo de la interpretación. Desde ese momento, Paul vierte toda su energía en el teatro. En 1949, a los 24 años, se gradúa en Canyon. Su padre albergaba la esperanza de que trabajara en el negocio familiar. Pero dos horas después de la graduación, Newman inicia su temporada en el teatro Summer Stock. En varias ocasiones ha afirmado que no acabó actuando porque tuviera una gran vocación, sino por salir corriendo de la tienda de artículos deportivos de su padre. En Woodstock, Illinois, se unió a los prestigiosos Woodstock Players, donde conocía a su amigo el actor Tom Bosley. Woodstock fue su lugar de entrenamiento. Cada semana un espectáculo, tres funciones al día. Trabajábamos de 12 a 15 horas diarias. Siempre llevaba palomitas al teatro, me encantaban. Ese verano, Paul inicia una relación formal con Jackie White, una vivaz actriz con un fino sentido del humor. Poco después de empezar a salir, se casaron. Cuando terminó la temporada de teatro, Newman no tenía ningún plan concreto de futuro y, de repente, una tarde, recibió una llamada que le anunciaba la muerte de su padre. Paul siempre tuvo la sensación de haber defraudado a su padre. No había sido diligente en sus estudios, no había triunfado como deportista ni había logrado ningún éxito hasta entonces. Paul volvió a casa, a Ohio, para ayudar a su tío Joe en Newman-Stale. Cuatro meses después, Jackie daba a luz a su primer hijo, Scott. Paul se enfrentaba a una difícil cuestión, comprometerse con una previsible vida como vendedor o arriesgarlo todo en su apuesta por el teatro. Afortunadamente para Paul, su tío Joe decidió que él también había tenido suficiente y decidió vender el negocio por una cantidad considerable. A los 26 años, Paul Newman desarrolló una nueva vocación profesional. Se matriculó en una escuela de interpretación en Yale para estudiar dirección. Su pretensión nunca fue convertirse en actor profesional. Quería hacer un máster y adquirir algo de experiencia como director para volver a Kenyon y enseñar interpretación. Eso eran sus planes. Pero seis meses después de comenzar sus estudios en Yale, durante una producción en Little Theater, unos agentes descubrieron a Newman, le dieron su tarjeta y lo invitaron a visitarlos en Manhattan. Paul se planteó una nueva alternativa profesional como actor en Nueva York. Pensó que mientras pudiera mantener a su familia, lo probaría. Poco después de llegar a Nueva York, en 1952, Paul encontró trabajo. Era algo rígido y estirado, pero había papeles para ese tipo de personas y además él era muy atractivo. Manhattan era la sede del prestigioso Actors Studio, donde Lee Struxberg pulía talentos como el de Marlon Brando, James Dean o Marilyn Monroe. Paul Newman pasó a engrosar la lista de miembros del Actors Studio, prácticamente sin darse cuenta, ayudando a una de las actrices, dándole la réplica en una obra de Tennessee Williams. Newman dejó a todos boquiabiertos, tanto que le aceptaron a él y no a la actriz que ayudaba. Él fue el primer sorprendido con la proposición. No creía que estuviera a la altura, pero se sentó allí a escuchar y observar. Siendo todavía alumno, Newman tuvo otro de sus característicos golpes de suerte. Paul se encontró por casualidad con otro actor que le dijo, he quedado en el despacho de William Morris. Iba a ver a un agente y le acompañó. Entró y salió diez minutos después, pero Newman ya no estaba. Entonces le preguntó al recepcionista, ¿ha visto a un tipo rubio muy guapo? Se abrió una puerta y salió Paul Newman, estrechando la mano a un agente y a Josh Logan. Lo habían contratado para Picnic. Fue todo un éxito, hicieron cientos de representaciones. Picnic le dio dinero y publicidad. Unas horas después de que Picnic se estrenara en Broadway en 1953, Jackie, la mujer de Paul, dio a luz a su segundo hijo, una niña llamada Susan. Durante el tiempo que la obra estuvo en cartel, Newman trabajó codo con codo con otras estrellas, incluida una actriz de 23 años con mucho talento llamada Joan Goodworth. Era una belleza sureña, una mujer guapísima y muy inteligente, muy mordaz. Conectaron enseguida, pero Paul Newman era un hombre casado y con familia que se tomaba muy en serio su función de padre y esposo. En 1953, la Warner Brothers se fijó en Paul Newman y le ofreció a sus 28 años un contrato de estudio para Hollywood de mil dólares a la semana. Newman fue de los últimos actores que firmaron ese tipo de contrato que se obligaba a trabajar un número determinado de veces al año durante 5 o 6 años. En Hollywood, Newman hizo pruebas con muchos compañeros del Actors Studio, como James Dean, con quien compitió para el papel protagonista de Al Este del Edén. En su lugar, y para decepción de Newman, fue elegido para el reparto de El cáliz de plata. El drama rodado en 1954 narraba la historia de un esclavo griego que diseñó el cáliz empleado por Jesucristo en la última cena. Seguramente El cáliz de plata cuente con el dudoso honor de ser la peor película de toda la década de los 50. En El cáliz de plata, con esa falda, Paul parecía una jovencita. Inmediatamente se puso en contacto con sus agentes y les dijo ¿Conseguidme una obra de teatro en Nueva York? Ya. Afortunadamente se presentó para un papel en The Desperate Hours y lo consiguió. Tuvo magníficas críticas. También volvió a la televisión, ofreciendo una excelente actuación junto a Eva Marie Saint y Frank Sinatra, representando en directo el clásico de Thornton Wilder, Our Town. Con 30 años, su carrera como actor por fin arrancaba, avanzando por un camino que conducía a cambios inesperados. Gracias a sus éxitos en televisión y teatro, en 1955 Paul Newman estaba preparado para el tipo de papeles que normalmente ofrecían a Marlon Brando o a James Dean. Jackie, la mujer de Paul, había dado a luz a su tercer hijo, otra niña llamada Stephanie, pero la próspera carrera de Paul lo obligaba a pasar cada vez más tiempo fuera. Salía del teatro a las 10 o las 11 de la noche y regresaba a su casa de las afueras junto a su mujer y sus tres hijos que llevaban todo el día solos. No es la fórmula ideal para el éxito de una joven familia. Más tarde ese año, Warner Brothers permitió a Paul trabajar con la Metro-Golden-Major, interpretando al prestigioso boxeador Rocky Grasiano, en la adaptación al cine de su autobiografía, marcado por el odio. Aunque Newman no fue la primera opción. En un principio iba a ser James Dean el que interpretara el papel. Pero antes de que el guión estuviera terminado, James Dean murió en un trágico accidente de coche en California. Alguien sugirió a Paul, así que me reuní con él y me pareció que podría estar bien. Y así fue. Newman se preparó para el papel sometiéndose a un riguroso entrenamiento físico y estudiando los movimientos de Rocky día y noche. Interpretar a Rocky Grasiano al principio de su carrera, cuando su físico y su estatus eran los de un galán, fue una oportunidad estupenda. Hice un personaje con mucho carácter. Marcado por el odio fue todo un éxito de crítica, pero no hubo Oscar para su joven protagonista. Lo primero que todo el mundo pensó fue, pobre Brandon. Pero en 1957, Newman tenía otros problemas que atender. La prometedora estrella había vuelto a Hollywood sin su familia y se había reencontrado con la actriz Joan Goodworth. El destino los reunía una y otra vez y cada vez la atracción que había entre ellos era más fuerte. Su matrimonio con Jackie tenía problemas cuando Paul comenzó una relación secreta con Joan. Pero al actor le atormentaba la culpa. Paul y Jackie se habían separado en 1956 y durante un año y medio o dos, el actor siguió dividido entre su familia, a la que adoraba, y la mujer de la que estaba realmente enamorado, Joan Goodworth. Picnic había consolidado a Joan como estrella por derecho propio, gracias a su aclamada interpretación en las tres caras de Eva. Creo que hacían una pareja perfecta. En 1957, la 20th Century Fox reúne a Joan y a Paul en la gran pantalla. Cuando hicimos el largo y cálido verano, no estábamos casados. Tuvimos que inventarnos mil formas con las habitaciones de hotel. No era necesario mencionar lo de las habitaciones. Paul ya tenía mucha experiencia y había adquirido gran seguridad en sí mismo, en su propia belleza. Era como un joven dios. ¿Clara? ¡Clara! Había algo en Joan que completaba a Paul como nadie podía hacerlo. Eran capaces de transmitir sus verdaderos sentimientos y ponerlos al servicio de las escenas en las que se enfrentaban como el perro y el gato, o en las que caían el uno a los pies del otro. Gracias a su soberbia interpretación en el largo y cálido verano, Paul fue nominado como mejor actor en el Festival de Cine de Cannes de aquel año. Cuando la película se estrenó a finales de 1957, Jackie dio su conformidad al divorcio con Paul. Él y Joan no tardaron en hacer oficial su unión y se casaron en enero de 1958. Paul y Joan se fueron a Las Vegas y celebraron una simpática y maravillosa boda al más puro estilo del lugar. Fue un cúmulo de despropósitos. Sí, pero fue muy divertido el rancho de Las Vegas. Mientras nos estábamos casando, miré a mi alrededor y allí estaba Eddie Gorn junto a más gente. Creo que estaban en una cabaña que estaba fuera de la habitación. Estaba separada de lo que era la parte habitual habilitada para las bodas porque se creyeron que también pertenecía al propietario del rancho y se sentaron allí a verlo todo. Había gente que no habíamos visto nunca. Cuando por fin se casaron, Joan Woodward tenía una prometedora carrera por delante. Su nombre ya contaba con gran prestigio. Meses después, Joan, con 28 años, ganaba un Oscar por las tres caras de Eva. Paul también parecía abocado a convertirse en uno de los grandes, a pesar de sus conflictos con la Warner Brothers debido a su contrato. A continuación, Paul le dio la réplica a Elizabeth Taylor en La Gata sobre el Tejado de Thin. Su interpretación como un marido sexualmente confundido fue recompensada con su primera nominación a los Oscars. De la ceremonia de los Oscars de aquel año, Paul se fue con las manos vacías. Por entonces, en Hollywood, se imponía un sistema en el que, una vez que te estereotipaban, era imposible moverse de ahí. Costaba mucho trabajo salir del encasillamiento en que te colocaban. El agente de Paul, Hugh Wasserman, de la MGA, propuso una solución para los problemas con la Warner Brothers. Wasserman aseguró a Newman que conseguiría más dinero y mejores películas de las que hacía con la Warner si le permitía adquirir su contrato. Su consolidada popularidad le dio el valor para gastar 500.000 dólares en la propuesta de Wasserman. En 1958, eso era mucho dinero, pero era un riesgo calculado y lo compensaron con creces. Newman era ya libre para aceptar ofertas más creativas y lucrativas. Durante un tiempo, Joan y Paul estuvieron viviendo en Nueva York y Los Ángeles. En abril de 1959, nació la primera hija de la pareja, Eleanor. Tuvieron tres hijas a lo largo de cinco o seis años. Joan decidió que para ella pesaba más su responsabilidad como madre y esposa que su carrera como actriz. De modo que siguió trabajando, pero siempre adaptando su agenda a las necesidades de su familia. Fue Paul quien pudo seguir aceptando los mejores papeles que estaban a su alcance. Al año siguiente, Paul y Joan volvieron a tener la oportunidad de unir su talento en la gran pantalla, protagonizando desde la terraza. Por entonces, Paul ganaba más de 100.000 dólares por película y le surgían proyectos como Éxodo, la épica del director Otto Preminger sobre la formación de Israel, donde compartía protagonismo con Eva Marie Send. La película acercó al actor, de padre judío, a unas raíces que apenas conocía. Y la actuación trascendió a escala internacional. En 1961, a los 35 años, el actor asume otro riesgo creativo. El personaje Fast, Eddie Fenson, en la película El busca vidas. Descarado y arrogante, Fast Eddie se busca la vida como jugador de billar y desafía al mítico Minnesota Fats, interpretado por Jackie Gleason. El busca vidas fue la película que realmente ayudó a consolidar a Newman su papel de rebelde. Y fue un rotundo éxito de crítica y taquilla. Paul Newman consiguió su segunda nominación a los premios de la Academia como mejor actor, lo que marcó el inicio de un periodo especialmente prolífico en su carrera. Su tercera nominación llegó con El más salvaje entre mil, junto a Patricia Neal y Melvin Douglas. Paul encarna un mujeriego sin ningún respeto hacia los que lo rodean. A mediados de los 60, Newman era la estrella más brillante de Hollywood. Pero su trayectoria no estuvo marcada solo por el éxito. En Cortina rasgada, un thriller sobre la Guerra Fría dirigido por Alfred Hitchcock. Y coprotagonizado por Julie Andrews, Newman tuvo ciertas diferencias creativas con el director. La película fue masacrada por la crítica y fracasó estrepitosamente en taquilla. Pero Paul no tardó en enmendar su error eligiendo meticulosamente una serie de éxitos como el drama policíaco Harper, en 1966. Mi personaje en Harper tiene mucho que ver conmigo. No fue un papel difícil. En 1967, en La leyenda del indomable, Newman interpreta uno de sus papeles más sobresalientes de la década. Un carismático prisionero que se resiste a ser destruido por la autoridad de la cárcel. Newman consiguió su cuarta nominación a los Oscars. A los 43 años se convertía en el candidato que más veces había optado al Oscar sin conseguirlo en la historia de la academia. A partir de finales de los 60, los papeles elegidos por el actor para la gran pantalla nos muestran una faceta muy diferente de su personalidad. Son personajes que representan a niños grandes, cuentan chistes, beben, incluso cuando están robando bancos están como de broma. Son personajes muy divertidos. Paul vivía en una casa de campo decorada con preciosas antigüedades de Westport, Connecticut, junto a Joan y sus seis hijos. Joan supo mantener unida a la familia en su mayoría. Paul tenía tres hijas con ella, pero además tenía dos niños y una niña de su anterior matrimonio. Era la casa que las dos estrellas consideraban su hogar y a Joan le pareció que sus otros hijos también necesitaban a su padre. En 1968, Newman optó por dirigir películas y condujo a su esposa Joan hacia la nominación para los Oscars con la producción Raquel, Raquel. Llevaba la vida con la que sueñan la mayoría de los actores. Paul ganaba más de 750.000 dólares por película y estaba a punto de estrenar lo que se convertiría en un clásico. Dos hombres y un destino está basada en la historia real de dos legendarios bandidos del viejo oeste. Estaba previsto que Paul interpretara a Sundance Kid junto a Steve McQueen que haría The Botch. Pero Newman y el director George Roy Hill tenían otros planes. Querían a un actor que empezaba a emerger, Robert Redford. Paul quería trabajar con un actor desconocido. Probablemente haya sido la película en la que más me he divertido. Casi me sentía culpable aceptando que me pagaran. De verdad. Trabajar con Paul fue increíble. Como resultado, forjamos una amistad de por vida. Nos tomamos unas cervezas juntos y bromeamos. Nos divertimos mucho con las improvisaciones de cada uno en el plató. Redford estuvo sensacional. El productor de Paul le dijo hay demasiados primeros planos de Redford. Voy a quitar alguno. Y Newman le dijo que no hiciera nada. A Paul le encantaba rodearse de personas con talento porque resaltaba en el suyo. Estrenada en 1969 dos hombres y un destino empezó con poca fuerza entre la crítica pero no tardó en convertirse en un éxito de taquilla. Cualquier crítica negativa que hubiera la leía por encima y no le hacía ningún caso. A sus 44 años Paul había empezado a utilizar su popularidad para fines políticos. En 1963 viajó a Alabama junto a James Garner y Marlon Brando para apoyar el movimiento por los derechos civiles. En 1968 hizo pública su oposición a la guerra de Vietnam y su apoyo a la campaña de Eugene McCarthy interviniendo como ponente en la conferencia nacional del partido demócrata. Si me asigno más responsabilidad de la que puedo acreditarme por mis méritos pido disculpas pero uno no puede considerarse un ciudadano privado de derechos por el simple hecho de dedicarse a la interpretación. asistió a unas cinco conferencias del partido demócrata y a tres o cuatro inauguraciones. No era afiliado al partido pero sí era un demócrata y era progresista. Años después se declararía orgulloso de engrosar la lista de enemigos del presidente Nixon pero defraudado por ocupar el puesto 19 de dicha lista. no obstante en taquilla Newman era el número uno. Sin embargo después del éxito de Dos Hombres y un Destino una serie de películas de pobre rentabilidad cuestionó su carrera. Y en 1972 cuando Universal Pictures le ofreció volver a trabajar con Robert Redford y el director de Dos Hombres y un Destino George Roy Hill Newman accedió encantado. A simple vista se sabía que el material era de primera clase y luego con ese equipo trabajando los tres juntos no podíamos fallar. Estrenada en 1973 el golpe fue otro gran éxito de taquilla y fue la película sorpresa en las nominaciones a los Oscar como mejor película de ese año. Los trucos no se reservaban al rodaje. Tras las cámaras Newman se divertía con sus compañeros de reparto bromeando. Un día Redford me dejó un regalo de cumpleaños a la puerta de casa. Era un porche que se había estrellado contra un árbol a 145 kilómetros por hora. Era una auténtica chatarra. El coche lo había traído una grúa y me lo habían dejado allí delante de mi casa. Se marcó un tanto. Así que llamé a unos amigos que tenían un desguace, comprimimos el coche, lo metimos en una caja, conseguí el código de la alarma de su casa y fuimos los cuatro a dejarle el paquete en la entrada. Al día siguiente llamé a su casa y les pregunté a los niños ¿qué tal? ¿Ha pasado algo interesante? Y me dijeron que no. Aún no ha sido capaz de reconocer que se encontró el porche y ha hecho un paquete en la entrada de su casa. Newman encadenó el golpe con otro taquillazo, el drama sobre el incendio en un rascacielos dirigido por Irwin Allen, el coloso en llamas. Newman aceptó coprotagonizar la película junto a Steve McQueen por el precio de un millón de dólares más un porcentaje de los beneficios. Tras las cámaras todo era diversión. El más divertido era Paul Newman, no se puede negar que le encantaba divertirse. Paul tiene un increíble sentido de humor. Es irreverente, es astuto, pero a la vez es muy picante. En la película, Scott, el hijo de Paul, también interpretaba un papel destacado. A sus 24 años, Scott Newman trataba de abrirse camino en el mundo de la interpretación. Los dos eran encantadores, tenían esa pasión por triunfar. Pero para Scott era muy difícil teniendo un padre que era una leyenda viva, alguien que ya es un ídolo de masas. ¿Cómo iba a superar un hijo, un listón que su padre había puesto tan alto en todos los campos en los que él quería tener éxito? Paul fue rechazando entrevistas y se esforzaba por mantener intacta su privacidad. Tengo un concepto poco positivo de la prensa. Creo que de todo lo que se ha escrito sobre mí, no es verdad más del 5%. En Hollywood se rumoreaba que el matrimonio de Paul y Joan tenía problemas. Periódicamente surgían rumores de este tipo. Al final, Joan y Paul acabaron publicando una nota en la que pedían perdón por no complacer a los columnistas del corazón y decían Queremos compensaros con otra noticia. Nos gustamos mucho el uno al otro. Él mismo pensaba que había varios Paul Newman, como las muñecas de madera rusas, uno público, uno semipúblico y el privado. La prensa tenía derecho al público y al semipúblico, pero no les reconocía ningún derecho sobre el privado. Si era cierto que Paul había encontrado un nuevo amor. Durante el rodaje de 500 millas junto a Joan, Newman quedó prendado del mundo de los coches y las carreras. Soy una persona muy competitiva y en el cine es imposible competir. ¿Quién decide quién gana? A Joan no le gustaba mucho que Paul corriera, pero poco a poco lo fue aceptando cuando vio que no competía mucho, que llevaba casco y que no había verdadero riesgo de hacerse daño. Cuando descubrió todo eso, empezó a aficionarse ella también. En 1975, Newman forma su propio equipo, PLN Racing. Paul empieza a planificar su trabajo como actor en función del calendario de carrera. En 1977 se tomó el año entero para correr. Cuanto más alto era el nivel de competición, mayores eran los riesgos. Cumplidos los 50, Paul sufrió varios accidentes de coche, pero salió ileso de todos ellos. A finales de los 70, Paul une sus fuerzas creativas a las de otra leyenda del cine, el iconoclasta director Robert Allman. La primera película que hicieron fue Buffalo Bill y los indios, en la que Newman encarnaba al mítico héroe del oeste. A pesar de todo lo que el actor disfrutó con la película, los críticos la desdeñaron. Paul podía hacer cualquier papel aunque no resultara un éxito. No lo hacía pensando en lo que esperasen que hicieran y ateniéndose a lo que le había dado la fama. En 1978, a los 53 años, Newman vive una devastadora tragedia. Durante años, su hijo Scott había luchado por triunfar en el mundo del cine. Hizo algunos papeles en cine y alguna cosa para televisión. era muy disciplinado como para ser actor. A mediados de los 70, Scott empezó a tener problemas con las drogas. Cuando Paul se enteró de la adicción de su hijo, trató de ayudarlo. Newman contrató a un médico y a un psicólogo para que estuvieran a disposición de su hijo. Pero aparte de estar junto a él las 24 horas del día, poco más podía hacer. En noviembre de 1978, Paul estaba dirigiendo una obra en su universidad, Kenyon College, cuando recibió la noticia que tanto tiempo llevaba temiendo. Scott Newman había sido hallado muerto en la habitación de un hotel de Los Ángeles a causa de una sobredosis accidental de drogas y alcohol. Solo tenía 28 años. Hay un poco de complejo de Edipo en el drama de Paul Newman y su hijo. Era el hijo que no estaba a la altura de las expectativas de su padre y el padre que no pudo salvarlo. El dolor de Newman por la muerte de su hijo se tornó en determinación, la de convertir la pérdida más grande de su vida en una manera de ayudar a los demás. En 1980, funda una organización en Los Ángeles para prevenir y tratar el alcoholismo y la drogadicción. El Scott Newman Center. Hizo de una tragedia algo increíble. Ha invertido muchísimo trabajo en un proyecto del que jamás se ha lucrado ni lo pretendió. Durante el resto de la década de los 80, el trabajo en el cine de Paul adquirió una nueva madurez más útil. En 1981, nos ofrece una impresionante interpretación como el atormentado policía de mediana edad de Distrito Apache. Creo que cada minuto está en mi cara. Ese mismo año, Newman protagoniza junto a Sally Field Ausencia de Malicia, donde encarna a un hombre de negocios que trata de limpiar su nombre ante la prensa. Después de perder a Scott, encadena una serie de personajes rotos, tipos que deben sobreponerse a golpes dramáticos. En 1982, a los 57 años, hace la que para muchos críticos y espectadores consideran la interpretación de su vida. Veredicto final nos muestra a Paul Newman como un abogado en decadencia que intenta redimir sus errores llevando un caso de negligencia médica contra influyentes fuerzas políticas. Podía comprender perfectamente esa adicción a la bebida. Yo mismo pasé por una larga etapa en la que anduve coqueteando con ella. Frank Galvin era un hombre atemorizado, un icono maltrecho de la bondad, podríamos decir. No era Paul Newman interpretando a alguien que había sufrido una gran pérdida. A través de Galvin, Newman transmitía todas esas emociones que Lee Stragsberg quiso que transmitiera 30 años antes en Actor Studio que sacara todo lo que llevaba dentro. Por veredicto final, Newman recibe su sexta nominación como mejor actor. Pero de nuevo su nombre no fue tenido en cuenta a la hora de anunciar al ganador. Sin embargo, en la pista de carreras nadie podía negarle sus logros. En 1983, Paul se unió a Carl Haas para formar el equipo de carreras Newman Haas, con el que conquistaron destacadas victorias. y en 1995 el propio Paul se convirtió en el piloto de más edad que marcaba un récord de resistencia en las carreras. Lo que lo convierte en una persona admirable es que ha vivido desafiando su miedo al fracaso. Sus amigos siempre decían que si tenía miedo de algo, podías estar seguro de que acabaría intentándolo. Durante los 80, el interés de Paul por otros temas empezó a cobrar vida propia. A Newman siempre le encantaron los aderezos para las ensaladas. Un día hizo gran cantidad y rellenó botellas para repartir entre los vecinos que fueran a pedir el aguinaldo. Pero hizo tanto aderezo que no tenía botellas suficientes para guardarlo, así que pensó que vendería lo que le había sobrado. El aderezo de Newman no tardó en invadir los supermercados. Los beneficios invirtieron en programas de ayuda. Le parecía que era más ético, no decir que las ganancias eran para obras benéficas. Pero alguien le convenció diciéndole que si la gente sabía que ganaba el dinero, cuando tuvieran que elegir entre elegir una marca nacional o la suya, elegirían la suya porque sabían que una parte del dinero iba a parar a una buena causa. Newman's Home, con la cara de Paul en la etiqueta de todos los productos, se convirtió rápidamente en sinónimo de calidad. En apenas unos años creció hasta alcanzar beneficios multimillonarios. Se convirtió en un pez gordo de la industria alimentaria, vendía aderezos para ensaladas, salsas para pasta, también empezó con los helados y la limonada y pronto vendrían los alimentos orgánicos. Surge ese ímpetu competitivo que guarda en su interior y vuelve a ser el hijo de Art Newman, un vendedor. Pero todavía se le resistía una conquista, la del Oscar. En 1986, la Academia de Cine concede a Paul el Oscar honorífico a toda una vida en la profesión. Pero eso es solo una solución parcial al problema. Ese mismo año, cuando Paul contaba con 61, interpreta a un Fassett y Felson más mayor y astuto en El color del dinero, la secuela de El buscavidas, dirigida por Martin Scorsese. Me imponía mucho trabajar con personas que tienen categoría de mito. Me costó un tiempo darme cuenta de que podía relajarme y trabajar cómodamente con Paul Newman. Coprotagonizada por un joven Tom Cruise, la película ofrece una gran interpretación con multitud de matices de Newman. El color del dinero se convirtió en uno de los mayores éxitos de aquel año y le valió a Newman su séptima nominación a los Oscar. Después de casi 30 años sin ganar, Paul optó por no asistir a la ceremonia de entrega. Pero el 30 de marzo de 1987, con 67 años, por fin sonó el nombre de Newman cuando anunciaron al ganador del Oscar como mejor actor. Después de aquello, toda su atención se volcó en las carreras y la dirección de sus causas beneficias. Una de ellas era el campamento Hole in the Wall Gun en Connecticut, fundado por Newman Show y otros generosos patrocinadores. Allí los niños, gravemente enfermos o en fase terminal, tenían un lugar en el que redescubrirse como niños, completamente gratis. En 1992, la labor de Paul Newman y Joan Woodward fue reconocida como uno de los premios más prestigiosos que un intérprete estadounidense puede recibir, el Kennedy Center Honors. Uno de sus proyectos mimados es el campamento para niños con enfermedades graves que levantaron en Connecticut en 1986. Esta noche, esos niños han venido hasta aquí, hasta Washington, para rendirles su particular homenaje. Tengo el honor de presentarles a los Hole in the Wall Gun. Estamos aquí para rendir homenaje a dos buenos amigos, Paul y Joan. En 1990, ya cumplidos los 65 años, Paul Newman seguía eligiendo papeles que le planteasen un desafío. Le gustaba trabajar con su mujer, Joan Woodward y lo hizo en películas como Esperando a Mr. Bridge, un drama sobre un comerciante de marfil. Es una actriz estupenda y él lo sabía, sentía un inmenso respeto hacia ella. Paul también se desinhibía, como en su interpretación del político de Luis Shanna, obsesionado con el sexo y enamorado de una bailarina de striptease en la trágica comedia El escándalo Blaze. Incluso se rió de sí mismo en una de las series más populares de televisión, Los Simpsons. Homer, te diré lo que dije a Redford, en 1995 Newman recibió la octava nominación al Oscar al Mejor Actor por la colmovedora película Ni un pelo de tonto, coprotagonizada por Bruce Willis y Melanie Griffey. Paul interpretaba a un anciano que lucha por recuperar a su hijo después de años enfrentados. Cada vez su presencia es más escasa, pero no su calidad, por supuesto, sino la cantidad. Acepta menos trabajo, más bien espera a que le lleguen los papeles. Al final de su vida su experiencia es tal que sabe perfectamente apreciar la diferencia. En 1999, Paul ayudó a fundar una organización para incitar a las empresas internacionales a comprometerse con causas humanitarias. La salsa para espagueti recauda más que mis películas. La humillación pública es tal que prefiero no entrar en detalles. En 2002, a los 77 años, Newman vuelve a la gran pantalla para interpretar el que quizá sea el papel más oscuro de su carrera. En Camino la perdición, coprotagonizada por Tom Hanks, Newman confiere una profundidad escalofriante a su papel como implacable gángster irlandés. Su trabajo en Camino la perdición le trajo su novena nominación a los Oscars, pero el actor no mostró signo alguno de conformarse con lo conseguido hasta entonces. En 2005, a los 80 años, produjo y participó en el reparto de una serie de televisión basada en la adaptación de una novela, Empire Falls. En cuanto leí el libro, me cautivó la idea de llevarlo a la pantalla. La interpretación del anciano Max Robbie le otorgó a Newman un ene y un globo de oro. El personaje tenía mucho fondo, era astuto y con esa cara oculta no tuve que improvisar nada. Cuando hicieron las fotos del reparto supe que no era un sueño, tenía a Paul Newman delante de mí. Un año después, Paul pone voz a un personaje de la película de animación Cars. John Lasseter de Pixar tuvo la magnífica idea de proponerle a Newman un personaje basado en el clásico coche de carreras estadounidense, el Hudson Hornet del 51. Newman no dudó en aceptar. Pero en la primavera de 2007, a los 82 años, Paul anunció que se retiraba de los platos. Sentía que su memoria ya no era la de antes, que se había agotado su creatividad, había pasado 50 años haciendo películas y consideraba que había que tener un motivo muy poderoso para seguir hasta los 51. No sucedía lo mismo con el equipo de carreras, conocido ahora como Newman-Hass Langeland, que seguía en plena actividad. Entre 2004 y 2007 ganó cuatro títulos en distintos campeonatos. He sido una persona muy afortunada. He vivido muchas experiencias que me han servido de apoyo y he tenido a mi lado durante 50 años a la mujer a la que amaba. ¿Qué más se podría pedir? Paul y Joan celebraron sus bodas de oro en enero de 2008. Pero poco después empezaron a surgir los rumores sobre la precaria salud de Paul Newman. A través de su gabinete de prensa desmintió varias veces esos rumores alegando que eran solo problemas de espalda. Pero luego se corrió la voz de las visitas de las ambulancias a su casa y después llegaron las fotos. Las fotos confirmaban lo que Paul se empeñaba en negar. En 2008 las imágenes tomadas del actor antes del Indianapolis 500 revelaban su mal estado de salud. Creo que simplemente pensaba que no era asunto de nadie. Ya se había dado a los demás durante décadas y ahora quería ser el Paul Newman privado reservado para sí. El 26 de septiembre de 2008 en su casa de Westport, Connecticut Paul Leonard Newman fallece rodeado de su familia y amigos. La causa de su muerte cáncer de pulmón. Mi padre era un hombre asombrosamente fuerte. La gente debería de recordarlo por su generosidad. Deberían tomarla como ejemplo. Hay que hacer algo por los demás. Es una gran pérdida para todos. Era todo un símbolo, el espejo en que todos deberíamos mirarnos. En sus 83 años de vida, Paul acumuló un legado inolvidable de papeles y películas. Sabía exactamente lo que quería hacer. Casi accidentalmente emprendió un negocio alimentario que terminó generando más de 265 millones de dólares destinados íntegramente a causas humanitarias. Era una persona digna de haber ganado el Premio Nobel de la Paz por su labor. Y nos deja también una de sus iniciativas más tardías, los campamentos para niños gravemente enfermos de la organización de Hall in the World Gang. Hay docenas de ellos repartidos por los cuatro continentes. Cientos de niños han disfrutado ya de esos campamentos de forma completamente gratuita. Supongo que para él fue una bendición poder llevar a cabo esa obra. En ese sentido es un bendito. Paul Newman estuvo por encima de los elogios que recibía por su increíble belleza y por encima de su encasillamiento como el típico galán embaucador. La vida privada de este hombre es realmente la de un héroe. Me ha encantado. De principio a fin.